Para que no haya malinterpretaciones y para que los hinchas y socios de Independiente sepan cuál es la realidad de lo que cobra Federico Insúa, firmado de puño y letra por Felice, por Cantero, por el jugador y demás partes. A ver, dice, el jugador percibirá del club la suma neta, total y definitiva de 10.430.000 pesos. Esto es lo que veníamos hablando de alrededor de 1.300.000 dólares. A ver, se quedó callado Vázquez, ¿qué pasó? Estoy buscando información, señor, usted siga. Lo estamos transcribiendo en Twitter en este momento, lo que es el contrato firmado por Federico Insúa, e Independiente, por supuesto. Durante el plazo que va desde la fecha firmada, fecha que se firmó este contrato, hasta el 30 de diciembre de 2014, Federico Insúa percibirá 1.300.000 pesos por mes. Perdón, 1.300.000 en total, desde febrero hasta diciembre, con un monto total de 100.000 pesos mensuales. Perdóneme, ¿esto es por un año? Sí, el contrato está firmado hasta el 30 de junio de 2015. ¿10.430.000 pesos? Sí. Mamá, ¿Messi cuánto gana? Sí, no tengo idea, pero bastante más. No sé, pero si viene Independiente le tendría que poner 3 ceros más. Mínimo. Por lo menos, sí. Sí, 10 millones por un año de contrato, la verdad que... Estás hablando de casi un millón de pesos por mes. La verdad me parece una locura. ¿Sin premios y sin primas esto? ¿Cómo? ¿Sin premios y sin primas? Con primas. Sin premios, o sea, premios aparte. Premios aparte, un premio de... En caso de ser campeón Independiente y lograr el ascenso, primero, repito, en lo que es la B Nacional, 150.000 pesos percibirá Insúa de forma personal, de forma particular, individual, no para el grupo. Eso solamente para Insúa. Un jugador que van 7 partidos y no juega. Sí, 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 más allá de todo, el tema es el contrato, ¿no? La cantidad. Es mucho dinero. Si Independiente asciende segundo o tercero, el premio de Insúa baja a 100.000 pesos. Es decir, 50.000 pesos menos. Sí. A ver, lo escucho que se queda medio callado y debe estar pensando lo que están pensando muchos hinchas de Independiente en este momento. Es una locura y cómo Independiente firma este tipo de contratos con esas cifras, con esa locura directamente de algo que jamás va a poder abonar. Primero es una locura que esta cifra salga a la luz. Primero. Es una locura que se diga ya directamente que es... Porque esto salió de algún lado. Sí. Esto no sale. Esto te lo da o Insúa o alguien del club. Si no, no sale esto. Esto no lo tiene cualquiera. No pasa un barrendero, el barrendero de Avellaneda y se lo da alguien. Esto te lo tira alguien que tiene contacto y tiene llegada del contrato. A ver, hay versiones que dicen que este contrato circuló desde el enojo de los empleados de Independiente. Ajá, por ahí viene la mano. Sí, puede ser. Eso es lo que se dice. Sí, puede ser. Seguramente debe venir de ahí, de un enojo porque si no, no sería épico. Recordamos que los empleados de Independiente hoy están en retención de tareas, es decir, un paro en el lugar de trabajo. Sí, igual no me parece correcto, ¿no? Porque están exponiendo mucho al jugador, más allá que gane mucho o poco o pensemos una cosa u otra. A ver, el jugador se expone solo, Rubén. No, el jugador pelea la de él y yo lo veo perfecto. A ningún jugador, a ninguno lo vas a ver en un auto de menos de 300.000 pesos. Pero está bien, Franco, yo también quiero ganar más. Y si Suba le pagaban 100 palos, lo veo perfecto. El problema es quién se lo paga. El jugador pelea la plata de él. Usted en su trabajo pelea la suya. Por supuesto. Él peleó la de él. Si se la dieron, bárbaro. Claro, no, pero lo que yo digo en esto es que los jugadores se exponen solos a la inseguridad. Porque no es que ganan 10 millones de pesos y andan... Sí, en un fitito, sí. Igual acá voy a nombrar una marca en un Suzuki fan. Sí. Ninguno se baja de un BMW, de un Audi o de esas marcas por el estilo. Sí, sí. Va de auto de alta gama. Claro. Entonces, que se sepan o no, las cifras da igual, porque uno hace o puede prever lo que gana un jugador respecto a estas cuestiones. A las formas de vida que llevan, a cómo se manejan, a los lujos que tienen y que se dan. Ahora lo que digo es, resulta increíble que Javier Cantero firme este contrato cuando dice que hay un club sin plata. Cuando ayer reconoció el propio Claudio Ciancio, lo que adelantábamos algunos medios partidarios, de que Independiente está percibiendo dinero de televisación de los torneos de verano de 2015, cuando estamos a marzo de 2014. O sea, están haciendo lo mismo que hizo el anterior presidente, Julio Comparada, y que ellos criticaban. Porque ellos criticaron eso en la campaña. Exactamente, de lo que ellos se quejaban, porque ellos se quejaron y patalearon un montón. Con razón, ¿eh? Con razón, con razón, por supuesto, de que Julio Comparada había cobrado por adelantado la televisación del 2012. Sí. Ahora, ellos hacen lo mismo. Y pensá que si estamos en marzo, hasta diciembre, todo lo que puede pasar, en este sentido. Sí. Sí, sí, es muy complicado. Lo que me llama la atención es que digan una cosa y siempre terminen haciendo las cosas al revés. Bueno, hay una nota del diario Clarín, donde el título es de Javier Cantero, en diciembre o enero, no recuerdo exactamente la fecha, donde dice no van a venir ni en su animato porque Independiente no tiene plata. Sí. Y después, un contrato firmado por 10.430.000 pesos, no estamos hablando de 50.000 pesos para un jugador. Está bien, pero ahora esto me hace replantear lo que pasó el perdido pasado con De Federico, que toda la cancha lo insultó a De Federico. Sí. ¿De Federico tiene razón o es para insultarlo? Porque él firmó algo... A ver, De Federico tiene razón en su reclamo que es válido. Sí. Él trabajó. Bueno, sí, ¿trabajó? Claro. Él firmó un contrato con Independiente y se tiene que respetar y lo tiene que cobrar, porque Independiente lo firmó, sea con Parada, sea Javier Cantero. Javier Cantero fue quien le renovó a él el contrato. Sí. Y lo tiene que cobrar. Yo creo que los insultos de la gente para con De Federico el último fin de semana en Avellaneda fueron por lo que le dio al club. Sí. Por su rendimiento en Independiente. Sí. Lo que pasa es que a él le tiran por la cabeza el tema de la plata que reclamaba. No es cómo jugó. No le pusieron una bandera de jugaste mal, tómatela. Le pusieron una bandera, gastá la plata en otra cosa. Sí, sí, exactamente. Entonces el problema era la plata. Es más, me parece que tocaron un tema feo para cualquiera. No, no, una cosa... A mí no me gustó, aparte no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No, aparte ya involucrar a la familia, a los hijos del jugador. Sí. La verdad que me parece que no corresponde. Después el hincha puede decir lo que quiera, recriminarle que jugó mal, hasta puede pensar que choreó plata del club, porque como jugó de Federico, a ver, es como juega hoy el plantel. Bueno, pero no es que robó la plata, sino que jugó mal o no rindió y bueno. Pero si vos le firmás un contrato a una persona y después no te rime, la culpa es tuya, ¿no? De la persona. De última hubieran justificado las causas y hubieran ido a juicio y no le hubieran pagado un peso por mal rendimiento, por falta de rendimiento, por falta de condiciones, no sé. Entonces, podrían poner una cláusula, ¿no? Si no jugás tantos partidos bien o tantos partidos en primera, bajan los sueldos, alguna cláusula que valga la pena, ¿no? Si te lesionás 20 partidos, no cobras. Tendría que haber cláusula de ese tipo. Debería. Para mí lo que deberían hacer todos los clubes es pagar por partido jugado. Sí. Porque lo hablábamos recién, Federico Insuba, van siete fechas, que no está jugando, no puede ser titulario, no aguanta más de 30 minutos y tiene un contrato multimillonario. Sí, el problema es qué pasa cuando el ruso Rodríguez se come un gol y lo putea toda una cancha y no gana lo mismo. Bueno, a eso iba a ir. Del contrato de Montenegro, que es muy similar, nadie se quejó tanto en su momento tampoco. Sí. Lo que pasa es que en ese momento era la figura del equipo. ¿Que Montenegro qué? Era la figura del equipo. ¿De qué equipo? De este equipo independiente. Es la figura del equipo, no sale nunca. Bueno, no, pero para el técnico eso, hay que ver qué piensa la gente que se lo demostró contra Huracán. Para los técnicos y para los dirigentes, porque el técnico lo pone y los dirigentes le pagan un contrato alto. Sí. Pero a ver, siempre decimos lo mismo, la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. Sí. La culpa es de Javier Cantero que firmó ese contrato, aún diciendo que no había plata, pisando sus propias palabras que manifestaba que en el club no había dinero. Sí. No hay ni lo va a ver y de hecho repetimos, Independiente ya incumplió el contrato con Federico Insúa que debía empezar a cobrar el 20 de febrero, no vio un peso todavía. ¿Eso genera intereses? Eh, no, intereses no, calculo que generará conflictos judiciales en su momento si Independiente decide sin pagar. Y punitorio, intereses tiene que generar, si no cobras a cada término, algo va a tener que generar. No son dos mangos. No. Si a vos no te pagan cinco meses, hacés la cuenta. Reclamo, justicia, papeles y cada vez se gasta más. Pasan de estos diez a ser quince. A ver, Rubén, voy a proponer algo, vamos a hacer una pausa corta. Sí. Vamos a intentar hablar con Facundo Ferri, a ver si ya está en el estadio de Banfield. ¿Lo saca usted? ¿Cómo? Lo saco.